Hola Crackers Estable nuevo Ven conmigo Eric que tú lo haces muy bien Hola Crackers Hola Crackers, estamos de nuevo Aquí estamos de nuevo Y yo mojándome Veréis como me tienes mojando Hoy hemos venido toda la familia a pescar Hoy me toca a mi Que va, yo no pesco nada Hoy vamos de playa ¿Alguna vez sacarás la caña? ¿Alguna vez sacarás la caña? No, si no me estás tocando a mí Veréis como me mojo Que digo que tú sacarás Sí, en serio Ok, ya estás jalando señora Y nosotros estamos mojando a todo Vaya dos machos El agua a 14 grados, eh Crackers Madre mía Bueno, vamos a lanzar las cañitas Allí en medio Un poquito de... Americana y tita Mira cuántas titas Sí señor, o sea, americanas Vámonos a ver qué sale hoy por aquí Que pescaremos algo Yo me voy a meter ahí Bueno, no te metas demasiado Que está muy frío el agua Está el agua a 14 grados Estos niños no tienen frío Además de que los palio En fin, mira a toda la gente que viene Madre mía Vamos allá Vale Crackers Pues vamos a montar Americana Poderosa Mira Gritalitis Ven aquí ¡Voy! ¡Voy! ¿Quieren que sea? Mira, mira que Ana corta. ¡Voy, que la pichó! ¡Vale! ¡Vaya bicho! ¿Qué te siente? ¡Papá! 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 ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué tienes curvas en el cubo! ¡A ver! ¡Papá! 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 Me gusta de putadura, ¿eh? Me deja terminar de pasarla. Ahora, es que es tan larga como la aguja, tío, a ver, ole ahí, muy bien, ya tenemos la primera, mira, qué brazo de bestia, son enormes, y son las de tamaño normal, no son ni las grandes, madre mía, me sorprende lo de surcasting granada, cómo pescan con las grandes. Ahora montamos la tita y lanzamos también. Ok, vamos a proceder a lanzar, ya tengo aquí la tita llena de arena. Vamos a hacer primero la de la americana. Sí, no lo he dicho, he encontrado las colas de ratas de cuando competía hace tres siglos, ahora la enseñaré, le he metido una, acaba en 0,57. Gracias. 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 Muy bien, pues vamos a lanzar la otra. Vale, ya lo tenemos en pesca. ¿Qué pasa con vosotras? Ay, qué frío tiene, tiene frío. Dile, ay, qué frío. Como yo también me he metido. Claro, está bañado, ahora hace frío. Si es que os lo he dicho, vaya zumbado. Por cierto, ¿has visto mi camiseta? Claro, cómprame una camiseta. Díselo, cariño. Comprad, comprad. Comprad, comprad. Bueno, vamos a ver, si hay suerte. Vamos a ver, crackens, que parece que le están dando a la de la americana. A ver si repite, que he visto ahí un... ¡Ey! Yo ya me he puesto la ropa. Sí, sí, vemos que tal. Esta será la caña que sacará mi señora. Esta la vas a sacar tú. ¿Qué haces, Emma? ¿Qué haces, Emma? Ven aquí, gorda. ¿Quieres dejar el carrete, hija? Ya estoy, ya me estoy volando. Joder, macho, vaya a todo. Aquí tenemos la cita muerta de risa. Se nos ha anclado un barco delante. Ja, ja, ya verás tú cuando lancen. Me voy a pegar... Tendré que ir atrás para el lado, para no darle. Que también van las huevecitos, eh. No habrá terreno para anclar. Es anclado delante de la playa. Vamos, al lado. En fin. Haremos un poquito más y ahora sí eso la comprobamos. Bueno, la comprobará mi mujer. Que esa es su caña. ¿Qué? Que la pebe ella. ¿Y esta, esta caña? Eh, mira. Ahora he visto cómo se ha movido otra vez. Eh. Vale, entonces estas cañas eran tan grandes. Te daremos un poquito más. Señora. Comprobamos la caña. Venga, va. Venga. A ver, a ver. Cuando vayas a comprobar una caña, lo primero es cerrar el carrete, ¿vale? Cerrar ese carrete. Así. Luego cobre. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Para atrás. Sí. Dale, es intuitivo. Para adelante. Ahí. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sí, sigue! ¡Sí, sigue! A ver, pega un tirón. Un tirón más fuerte, más prolongado. Pues más prolongado, cariño, mírame. ¡Así! Vale. Recoge, recoge a ver si viene algo. ¡Vamos! Vamos a ver si saca el primer pez la señora. O trae un montón de alga que me huelo que va a ser esto. Nada, no te preocupes Tú sigue No pasa nada O es que se ha ido para el otro lado A lo mejor Están cruzadas Ah, creo que están cruzadas Porque se ha ido un pez para el otro lado Espérate Sí, sí, sí No pasa nada A ver 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 Erich A ver Por favor Creo que no era que se había leado Sino que iba a pasarlo A ver 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 No pasa nada Bueno, seguro que luego hay una Lo bueno A ver A ver Señora Vale Si lo coges Si lo coges De aquí Coge lo de ahí Eso es Y ahora Así como estás Tal cual Venga Dale ahí No importa correr Suave y seguido Pues sí que llevas uno Quitaos, quitaos de ahí Cuidado 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 Como que que asco Mira que pedazo de herrera que ha sacado la señora Vale Yo la quiero coger Cuidado Cuidado Va a llover Yo quiero coger Papi lo quiero coger Esa herrera guapa que ha sacado Mi señora Eh Cuidado Esa herrera guapa A mi no se no le escapa Si Agua Al agua Al agua No está guapa, eh Está Es muy grande Y hace el palmo 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 No, hace más Hace más Si hace más Hace más grande que mi mano que la tía Sus buenos treinta Vale Vale Yo la quiero coger Tranquilo Eh 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 Yo la quiero coger A ver chicos Uy, este la bajo Ya está, ya está Lo bajo Ves, ves, Emma, mira todo Pues la herrera, ¿qué hacemos con ella, chicos? Mira, ya está Yo quiero cogerla Vale, vale Espera que le quita Ella no Mira como había cogido Eh El anzuelo El anzuelo Esto es justo, eh Emma, Emma, no toques, Karina Yo quiero cogerla Allá Yo voy a intentar cogerla ¡Eh! Espera, espera, que yo quiero cogerla ¡Ya! A ver, enfócate ahí a la cámara Pobretillo, el animal ¿Cómo lo quieres coger? Emma, pincha Mira, esta no tiene ningún miedo, eh Vírala Pero no lo tienes así, pobrecillo Toma, cógelo ¡Olé! No te gusta ¿Pero por qué? ¡Olé! No, pobrecito, ¿es mal agua o nos lo quedamos? Me da igual Este está guapo Sí, me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Venga, haceros una foto con mamá Mira, Crackens Como os decía Hoy he puesto en la de Americana Donde ha sacado mi mujer El primer ¿Qué haces? ¡Fiera! ¡Fiera! He puesto un cola de rata Evia Imaginaos Un Evia, ¿sabes? Aquí vienen 10 de 15 metros Y van del 0,23 al 0,57 Tengo de línea madre un 0,25 en ese carrete Nada, he cortado un trozo Más o menos para llegar al 0,25 o 0,30 Del cola de rata Empatado Y con el 0,57 eh, pepina Con 100 gramos Estoy lanzando como hace mucho que no lanzo Y si se lo pusiera a la otra A la de Tita Que tengo que ver si me agencio un par de carrete y cañas nuevas Pero bueno Si lo metiera allí Todavía lanzaría más Porque sea más potente aún esa caña Pero bueno, ya estoy satisfecho Lanzo suficiente para esta playa A ver si sale algo más Mi mujer lo saca, eh Una dorada guapa ahí en la americana Hoy lo vamos a hacer que lo saque todo ella Anda que no Me parece que en la de la americana hay algo clavado No se ha movido mucho Pero ahora he ido a tantear y me ha parecido ¿Qué señora? La vas a sacar Acuérdate de cerrar primero Cierra, no, eso es abrir Eso es abrir Así Ahí, 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 ya está No importa apretar A ver, madame, sácanos otro pescado Dale, un tirón primero Acuérdate Un tirón fuerte Eso es Recoge Recoge Ahí está Creo que no viene o si Tiene algo Sí, ahora ha tirado, eh Bien, bien, vamos, vamos Otro, otro Sí Ahí, con suavidad Que no se nos escape A los dos fieras A los dos fieras Se lo pasan flipas No pegues tirones que si no se puede soltar cariño Tú recoge continuo Suave Ahí, ahí, bien, bien Vamos a ver si se ve Todavía no se ve Todavía está un poco lejos Enrique, Emma Emma, te vas a caer, eh Díganos, señora ¿Qué siente usted al recoger la caña? Es importante Es la primera vez, eh ¿Has visto? La primera vez que... Ay, huepa Vaya, pues si no llevas nada Cuidado con la niña Que no la clavemos Algo llevaba Uy, está destruido Yo creo que sí Te había pegado un tirón, ¿no? Sí, yo creo que sí Se le habrá soltado Como ha pegado con tirones raros Claro Colócala ahí Sí, ya estoy, ¿vos has visto? Gusano Sí, sí Ahora lo lanzamos otra vez Sí, yo he visto la caña moverse, sí Se ha soltado Voy a colocar otra americana nueva Que esta está destruida Y lanzamos ¿De qué es la hora? Les comemos Muy bien Mira cómo come la anana Come el bocata mejor que yo Dos años Madre mía Es terrible Un demonio De momento está para ello el asunto Ya veremos A ver señora, sacará algo más A ver, a ver A mí espera que yo estoy tardando un mejor Te ha gustado ver la sensación del pescado del primero Tu primer pez con esa caña En fin Seguiremos comiendo Y ya veremos Vale, Kraken Se hemos tenido una picada en banda Como dicen los de Surcasting Granada Es decir Que la caña se ha aflojado el hilo Vale señora Cierra Y palante A ver si esta vez lo saca Ya, ahí, ahí Ya está Déjame la caña Fierna Fierna Déjala Está guay Ya, ya Ya está Ya recojo y tiro Sí Haz lo que hemos hablado Más, 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 más enérgico Más enérgico Dale, dale, dale Recoge, recoge, recoge Ahí, a tope Recoge, recoge, recoge Recoge Dale caña Esa ¿Qué? Sensaciones ¿Viene algo o no viene nada? Sí, se viene Uh, sí Tira, ¿no? ¿Ahora? Uh, sí De hecho, creo que lo que ha hecho es enrocar ¿Cómo puede ser? Que hay una roca ahí No puede ser A ver ¡Ay, está tirando! Levanta con un poco de presión ¡Ay! Sigue, sigue A ver, recoge Recoge, recoge Uh Parece que sí A ver, vente para acá Recoge Recoge Tira Sigue peleando No sé, no puede No puede No viene, no viene, eh No puede Está enrocado, eh Joder Vamos a ver si la desenrocamos ¿Venía algo? Qué lástima Nos dejo por aquí Bueno Hemos perdido el acuelo nada más Se ve que es lo que se ha encontrado Alguna rojilla o algo Por suerte no hemos perdido el cola de rata ni nada Así que está con el cojo Montaré un acuelo Me voy caminando porque me va a surtir Y le pondremos otra americana Al lío Vamos a ver, crackens, que le están dando a las de las Murray Clanners otra vez La Titanic puto caso A ver si vemos que se mueve Estás bien tensa Yo he visto como se ha meneado bien Mira esos dos, están más felices que... Que yo, vamos Porque piquen A ver si repite... No... Si... De momento está quieta Sí, eso es del viento, pero... ¡Ey! ¡Ey! Alejaros del agua ¿Va? ¡Ey! 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 Ya estaba la otra Mírala ¿Qué quieres? Recoger, ¿no? Estás comprobando las cañas, ¿no? ¿Eh? Yo quiero la coger. ¿Qué ha dado? Yo quiero la coger. A ver, dale una vuelta. A ver, en vez de carrete, sin cerrar nada. A ver qué vemos en la caña. Dejala así, a ver si pega algún tirón. De momento no veo nada. Ha picado, pero no se ha enganchado. Le daremos un poquillo. Le vamos a dar un poquillo más. A ver si... A ver si repite. Vamos a ver Krakenz de nuevo a la americana. Of course. A ver si repite. A ver si nos enrocamos otra vez, señora. Que ahora he ido yo a comprobar y otra vez enrocado. Madre mía. Menos mal que yo le he perdido el anzuelo. A ver si repite. Qué genosa que eres. Es más, no es... Se va riendo, ¿sabes? Qué mala que es. Me dejaba de que la parió. A ver si repite. Dinosargo. Queremos más peces. Solo ha salido una herrera guapa. Un madre. ¡Epa! Ahora he hecho ahí un meneillo. Nada, muy poco. Dóplate. Estoy esperando a ver. Parece que está ahí tiquitiqui, pero no estoy yo seguro. A ver, dale una vueltecilla al carrete. A ver si está o no está clavado. Mira, sigue más. Un poco más. Dale, dale. Dame un poquito más. Dale, a ver. Aguanta ahí. Déjala. No parece que esté, ¿eh? No se ha pinchado este. Bueno, esperamos un poco y luego la comprobamos. Vamos a comprobar la cañita. A ver si hay algo. Acuérdate que primero hay que cerrar. Ahí. Y luego un buen tirón para atrás y recoger. A ver, recoge. A tope. Dale. Dale, dale. Dale a tope. Nada, creo que no viene nada, ¿eh? ¿Tú qué crees? ¿Eh? Yo creo que no. No me pesa nada. No tira, ¿no? A lo mejor se lo ha comido. Dale, dale, dale. No te pares. No, me tiraba. A ver si le tiraba. Nada. Bueno. Pondremos otro cebo según como esté. Ahora le habían picado como os habíamos dicho, pero está paradita la cosa. ¿Qué haces, el mago, los guaguajos? ¿Este es el guaguau? Sí, el guaguau. Estoy haciendo un hoyo. ¿Estás haciendo un hoyo? Sí, está bastante lejillo. Vale, cuidado, que ya llega, cuidado. 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 Vale. Sí, le habían picado algo. A ver. No se van más. Ahí. Bueno. Algo lo habían sacado del sitio. La relanzaremos. ¡Ey, me, 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 arriba! ¡Hala! Es que... Vamos a ver, Krakens. Le están picando a la tita. A ver si repite. ¡Oh! Venga, vente. A comprobarla. ¡Oh! Venga, venga. Que no te da de cosa. Es lo mismo. A ver. Repite o no. Sí, sí, sí. Cierra ahí y recoge, que está, está. Dale caña. Ahí, ahí. Se lo saca, la. Eso es. Cógelá. A tope. Dale a tope. Muy bien. Recoge, recoge. Ah, cuidado con esa aflojada. Ahí sigue. Sí, sí. Tira. Vale, vale. Sin dar tanta caña. Recogiendo tranquila. Hostia, parece guapo, ¿eh? ¿Qué será? ¿Una buena dorada o qué? ¿Qué será, qué será? Tira este, ¿no? Se tira, ¿eh? Se pega cabezazos. Sí, nena, sí. Oye. Estoy más feliz de verlo así que pescándolo yo casi. Qué guay. Con la tita, ¿eh? Te lo he dicho, que a la tita cuando pican, pican cosas interesantes. A ver si sale algo guapo. Ahí, ahí. No te pares, que si no lo perderás, ¿eh? Sí, sí. Eso es. Vale, sin forzar tampoco. Tranquila, pero seguido. Ahí, ahí. Bien. ¡Oh, oh, oh! Cómo ha tirado, ¿eh? Ostras, cómo tira, ¿eh? Sigue, mamá. Sigue, mamá. Vamos a ver que ya está cerquita. Ya está cerquita. A ver qué nos saca. Qué dorada más guapa. Vámonos, cariño. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Apa, en la tita! ¡Qué guay! ¡Sí, bebé! ¡Sí, bebé! ¡Sí, bebé! ¿Has visto? Mi primera de nada buena, mi primera de todo. Mi primero de todo, joder. La señora, ¿eh? Viene su primer día y venga, fiesta. ¡Fiesta! ¿Has visto? Ay, yo me voy. Erick, Erick, te he ganado, ¿eh? A ver, necesito que... Yo quiero hacerme una foto, ¿eh? Vale, vale, pero... Es que me da cosa por si se le suelta el anzuelo que no se te clave, ¿sabes? Es verdad que lo tienes. Tú, cógeme la cámara. Ahí está. ¡No te has librado, ve! ¡Qué buena dorada, eh! Ha sacado la señora. Fijaos cómo viene clavada. Apenas por nada. ¿Qué vamos a hacer con esta? Esta de la quedo, claro que sí. ¿Esta para hacer al horno? A ver, cuidado con la caña. Cuando yo cojo un pel, una lumina y yo te gano a ti. ¡Qué chuli! Ale, toma, que es tuya. Coge la... Yo me río el pescado, ¿eh? Coge lo fuerte, coge lo fuerte. ¡Oh, sí! Su primera dos piezas a surcasting y bien guapas, ¿eh? Sí, sí, estás guapa. No llega un palmo, dos palmos, pero es así. ¿Casi dos palmos? Bueno, ahora... 700 larguetes. ¡Guapa! Muy bien, cariño. Bueno, le voy a hacer una foto de postureo. ¡Vámonos, cracken! ¡Sí, señor! ¿Tiene algo, señora? Recoge, recoge, que si no... La liamos. Tienes mal cogido la caña, cariño. Ahí. Yo creo que no viene nada, ¿no? Me da que no. A ver, ya está cerca. Cuidado, mami. Cuidado, Erick. Sal de ahí. Mira, sí, ¿qué traes? Dice, cuidado. Ostras, no era pequeño, que traía la madre que la parió. Dice, no, no, creo que no llevo nada. Mira qué pedazo de madre. No, 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 no hacía nada, pues venía contra mí, porque no... Venía, sí. A veces lo hace, viene nadando allí. ¿La caña ahí? Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, sí, no se me olvidó. Mami, de acá no viene. Mira, Erick. A ver, cuidado, cuidado. Coge esto. ¡Otro pez! ¡Otro pez! Otro pez, ¿eh? Si lo metería en la vecina esa, pues podría nadar y tendría que cogerlo, ¿eh? Ay, ay, ay. Mira ahí, va. Ahora os crea que es buena herrera. Ponte en esta parte, que no pegue el viento, ¿eh? Si no, como decía buena herrera, que ha sacado aquí la señora que estaba comprobando la caña, porque yo la había visto moverse y ella también. Bueno, de hecho ha sido ella la que la ha visto. A ver dónde tienes el anzul, amiga. ¿La soltamos? Sí. Venga. A ver, ¿eh? ¡Ah, qué bonito! ¡Hala! ¿La sueltas tú, Erick? Sí. Suelta el cubo. Venga, pequeñina, te vas, ¿eh? Vale, acércate bien. Suéltala. Dime. ¡Adiós! Sí. Muy bien. No pasa nada, hombre. Pues se fue. Muy bien, señora. A topper. Mira a los fioras bañándose. ¡Oh, no! Tercera pieza. Sí, señor. Cuidado, nena, que está aquí el anzul mareño. Se ha ido el pez. Se ha ido, ¿eh? Adiós. Hijo, te veo que ya estás temblequeando. ¿No crees que con el agua a 14 grados ya está bien? No, no, no. Madre mía, vaya loco. Bueno, pues pondremos otra americana y seguiremos un poquito más. Ya mismo nos iremos. Pero, oye, fiera, no veas, ¿eh? Claro, va. Va a ver un poquito más, ¿no? Mira que a mí no me gusta eso, ¿eh? Está volando. No sé a venir más. Muy bien. Muy bien, muy bien. Crackens, que parece que le han tocado a la americana. Va a comprobar la señora. Acuérdate de recoger, o sea, de levantar el plomo bien del fondo y luego recoger seguido. Ahí. Dale, dale, dale. Recoger, recoge y... A tope. Recoge, recoge, recoge. No, no te pares. Parece que viene algo, ¿no? A tope. Muy bien. A ver si saca el cuarto para la señora. A ver, se está luciendo hoy, ¿eh? Qué bien. ¿Qué tal no? ¿Sí? La primera vez que me llevaste, se dice que nunca más volvería. Nunca más, no quería ir nunca más, ¿verdad? De acuerdo, porque después de 10 años se va a volver. Mira, es verdad. Ay, cuidado. Uy, qué tal que viene por ahí. Viene un pez, viene un pez, viene un pez. Guapete. Vamos. ¿Qué nos traes? Vale, 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 vale. ¡Uh! Qué pedazo de herrera, ¿eh? Otra muy guapa, ¿eh, cariño? Sí, sí. Joder, tía. Estás a tope. No sabía por dónde venía. Eh, mira, he aprendido hasta a coger los peces. ¿Qué pides? Con el asco que me pedo. Esta está guapa, ¿eh? Esta sí nos la quedaremos. Además, viene tragada. Muy bien, muy bien. Tiene muy tento, ¿eh? Acaríñame. Bien, tiene muy tento el anzuelo. Sí. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, no lo sé. Eso, míralo tú. Que a mí esto ya es un nivel demasiado... Te supera, ¿no? Sí, demasiado. Sí, sí. Lo tiene, vamos, hasta el infinito. Sí. Está bien guapa, ¿eh? ¡Para la saca! ¡Para la sartén! ¡Hala, papi! Muy bien. Mírala, ¿eh? La fiebre. Está hinchando. Bueno, Krakens, pues ahí están las cañas todavía. Mira, nosotros ya tenemos que cerrar el horno, ¿eh? Sí. Que estos dos están ya, vamos, hinchéricos. Y unos que mañana trabajan, ¿eh? Sí, efectivamente. Mi mujer mañana vuelve al curro. El nene todavía no. Se quedará conmigo y saldrá a pescar unos cuantos días. La niña a las coletas con mi mujer. Pues eso. Lo vamos a dejar aquí ya. Ni tan mal. La señora se ha marcado, ¿cuánto? Cuatro, ¿no eran? Cuatro piezas. Tres mabres, has sacado. Tres herreras y una dorada. Sí, una dorada. Dos y tres que nos llevamos. No, efectivamente. Y uno que hemos soltado. Ahí está. Así nada, ¿eh? ¡Joder! Una máquina, macho. Sí, sí. ¿Cuántas veces me va a mí así de bien? Muy pocas últimamente. Soy yo. Es ella. Si es que has tenido que ver tú. Bueno, gente. Pues lo he dicho. Dame un buen guau dáselo a ella. Dale like a ella. Y nada. Suscríbete si no lo has hecho aún. ¡Chao! Adiós. Adiós. Y adiós. Adiós. Es que estamos cansados. Estás fijado cómo te ha girado la cara. He hecho así como... Vete para allá. Bueno, aunque sea por comprobar y para irnos, estaba recogiendo ya para irnos. Y mira, aún ha salido otro. Y de los guapos. ¡Ole! Sí, señor. Va a finalizar. Otro más, ¿eh, Erick? Vea que es un guapo, ¿eh? Y como este viene por la boca, y ya tenemos fresca de té. ¿Por qué te vas con el agua tú, con Erick? Erick, con tu hermana. ¡Ale! Ahí mismo, Erick, ahí mismo. No te acerques más. ¡Ahí, ahí, ahí ya! ¡Ole! A ver, se va. Ahí se va. Míralo. Ahí ya se está yendo. Míralo. Ahí, ahí. Se queda ahí. Ahora está nadando. A ver. Vaya, pero si no... Pues parece que no venía tragado, ¿eh? Venía de la boca. Venía de aquí, de la boca. Vamos a ver. Es raro, ¿eh? Muy raro. Bueno, si llega a salir, no nos lo quedaremos, oye. Espérate, porque creo que se recuperará, ¿eh? Te ayudo. No, 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 déjalo, déjalo. ¿Dónde está? Ahí, a ver. Ahora, ya ha pegado, está pegando el coletazo. Sí, pero si está ahí, no está. No, déjalo, déjalo. Él se está recuperando. Y está a punto, está a punto. Sí, está ahí, ya se está yendo. Míralo. Ahora se empieza a ir. ¿Ves que se empieza a ir? Le está costando, no sé por qué, muy bien, porque la verdad que no le hemos hecho daño. No lo tenía tragado el anzuelo. Ya está, ya se está yendo poco a poco. Ahí va. Ahí va, ¿lo ves que se va por ahí? Ahí va. Míralo. Emma, Eric. Vale. ¿Se fue? Ole. Parece que era uno de los que habíamos cogido antes, que se han rotado. No creo, hija, eso sería, vamos, la hostia. Vámonos, yo también he sacado algo, hombre. A ver ahora. ¡Ey! ¿Dónde va, enana? Que te va a clavar el anzuelo, loca. Mírala. Vale, vale. Bueno, como habíamos dicho, chao. Para que veáis que no está, ¿eh? Se ha ido. Le ha costado, no sé muy bien por qué, porque venía de aquí, de la boca. Pero bueno, ya está, ya se ha ido. ¡Qué! ¡Olé, olé! ¡Vamos! ¡Vamos!